A continuación, las breves de la pista. Porque lo que hoy escuchas, mañana será historia. Comenzamos. Maestros del Norte, centro y sur de Tamaulipas, se pronunciaron ayer por la salida de Rafael Méndez Salas de la dirigencia sindical y lo invitaron a que se quede en la Ciudad de México para que cumpla con sus tareas legislativas, ahora como diputado federal por el Partido Nueva Alianza. Consultados en el edificio sindical en los momentos que buscaban una audiencia, los maestros de Reynosa y Matamoros de nivel secundaria reconocieron que en estos momentos lo más sensato para su líder sería renunciar a la dirigencia sindical y dejar en manos del CEN del CENTE la organización de un congreso magisterial en el que se elija el sucesor.